¡No, no, no! 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 ¡Pará! ¡Hay periodistas! ¡Hay periodistas! ¡Somos prensa! ¡No, no, no! ¡Hay periodistas! ¡Prensa! ¡Prensa! Fuerte represión por parte de la policía. Estarán las balas de broma. Estamos al lado intentando que no nos den con ninguna. Aquí los vecinos denuncian una violación, como lo había anticipado ya el compañero Dante de Zamón. Por parte de un policía hacia una nena de 15 años. Hay muchísima corrida. Los portaderos quedan en barrio Los Bulevares, en la avenida Bulevar Los Polacos, al fondo.